Señoras y señores, son los micrófonos de XMH Radio Meida, quien cumpliendo con un deber hacia su público auditorio, hemos venido aquí a las oficinas de TAMSA, la compañía que maneja los aviones de carga, en los cuales Pedro Infante era uno de los accionistas. Hemos tratado de entrevistar a los personales, a los principales personajes de esta compañía y desgraciadamente no encontramos más que al señor contador, don Fernando Vález Mola, don Fernando Vález Mola, quien en ausencia del gerente, señor Julián Villarreal, amigo personal de Pedro Infante, nos va a decir algunas palabras. Señor Fernando Vález, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos, es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto, el capitán Víctor Manuel Vidal como piloto, y este muchacho bautista como marcial bautista, como mecánico. De manera que en realidad sí es cierta la noticia, que es una cosa muy dura para la compañía y para todos los que lo han conocido. Señor Vález, muchísimas gracias, y desgraciadamente XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante, piloto experimentado y accionista de Tamsa. No era accionista. Hay rumores de que es accionista, pero no es accionista de esta compañía. Bueno, muchas gracias, señor Vález, perdone. Nuestros micrófonos regresan hasta el lugar de los hechos, son XMH Radio Mérida, que siempre informando a su auditorio de todo lo que acontece en la ciudad de Mérida. Amigos, ya han tenido ustedes oportunidad de confirmar la noticia por medio de esta transmisión que hemos realizado inmediatamente conectando nuestra línea con el teléfono de las oficinas de Tamsa. El señor Fernando Vález nos ha leído la hoja de despacho debidamente firmada por los tres tripulantes cuyos nombres han oído a ustedes. El capitán Vidal, el copiloto Pedro Infante Cruz y el mecánico Marciano Bautista. En verdad, es una noticia terrible la que ustedes están recibiendo y nosotros también, porque todos en la República Mexicana y el continente hemos admirado y hemos sabido comprender el valor artístico de este gran artista mexicano, Pedro Infante Cruz. Tenía 38 años de edad. Nació en el estado de Sinaloa. Es originario del estado de Sinaloa, pero de un buen tiempo a esta parte, Pedro Infante estuvo viviendo en Yucatán. Siempre él fue muy cordial con todas las personas que lo rodeaban y que lo conocían. Y casi, casi podemos decir que hizo de Yucatán su segunda patria chica. Desde luego, el cadáver de Pedro Infante suponemos se ha trasladado mañana a la capital de la República. Vamos a interrumpir nuestra transmisión en estos momentos para que más adelante podamos informarles desde el aeropuerto internacional.